Muy buenas a todos chicos, que tal es que estamos en un nuevo video, un video bastante corto porque hoy es el cumpleaños de Evelyn, oh felicidades, pero hace como cuánto, dos días Si, hace dos días Bueno chicos, hace dos días le dimos una sorpresa a Evelyn junto con todo el mundo, menos ella y se la dimos en mitad de un show y bueno, este video simplemente es para mostrar una sorpresa Hay que explicar que en ese show hubo dos sorpresas, una fue un fan action que hicieron fans Fan action, quién lo va a hacer, más que fans, pero bueno cuestión, un fan action Muy bien, Melina, muy bien Que también fue una sorpresa y después ahora Dani les va a mostrar el resto en el que estaba completado Dani, mi mamá, Augusto, Melina, los productores, los fans, todo el mundo lo sabía La gente del teatro Todo el mundo lo sabía, menos yo ¿Viste? Sí ¿Chicos? Quiero likes ¿Ven? ¿Está listo? ¿A gusto? Hola Estoy un poco nervioso No, mentira Yo sí, yo sí lo estoy, yo sí lo estoy Eh no, vente, bueno sí vente detrás mío Vale Están como parados No, 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 no Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Felina Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz